Un segundo grupo de cubanos proveniente de Costa Rica llegó la noche de este jueves al aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero, con el fin de continuar su paso por la región centroamericana y llegar a los Estados Unidos. En total son 184 cubanos. Esta vez vienen 184 cubanos, entre ellos vienen 66 niños y niñas, vienen dos mujeres embarazadas, de tal manera que ha sido un poco más minucioso el proceso. Al igual que la prueba piloto realizada en las últimas semanas, los cubanos serán chequeados y posteriormente trasladados por un bus hacia la frontera de México con Estados Unidos. Además, según el embajador de Costa Rica en el país, estas acciones responden a una labor humanitaria de parte de la región centroamericana para con los cubanos. Lo vemos en primer lugar como una colaboración de un espíritu integracionista muy fuerte entre El Salvador y Costa Rica, países hermanos muy cercanos. Yo creo que esto es una prueba interesante para Centroamérica y pues un proceso que hasta el momento va muy bien. De acuerdo con el director de migración salvadoreño, para el país este proceso no significa un costo monetario, pues los cubanos se acostean el transporte, tanto en avión como en el transporte terrestre. Además, mencionó que El Salvador ha puesto una tarifa migratoria para el paso de los cubanos. El Salvador no está invirtiendo ningún sin con este traslado. Todo lo pagan los propios cubanos, el viaje aéreo, el viaje por tierra y El Salvador está cobrando un permiso especial de ingreso de 60 dólares. Eso pues ingresa al Fondo General de la Nación. El siguiente vuelo proveniente de Costa Rica con cubanos llegará al país el próximo día 9 de febrero y se espera recibir dos vuelos semanales provenientes del país centroamericano, de tal manera que el proceso termine en aproximadamente seis meses. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Gracias por ver el video.